¿Alguna vez has tenido una pérdida involuntaria de orina, un escape de orina? ¿Cómo te sentiste cuando eso te pasó? Quiero contarte que las mujeres que tienen este problema terminan usando algún tipo de absorbente, sea un protector, una toalla, un pañal, porque quieren y no porque lo necesiten realmente. La incontinencia urinaria de esfuerzo tiene solución y tú no eres la única que está pasando por ese problema. Hola, soy Juan Fernando Bojanini, soy ginecólogo y desde hace 10 años he venido buscando soluciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Eso me ha permitido tratar a cientos de mujeres con un tratamiento innovador, sin dolor, que es el tratamiento con láser para la incontinencia urinaria de esfuerzo. El temor de que pase un accidente en los momentos más inoportunos que se te presente un escape de orina o que incluso se te moje la ropa o incluso la gente te siente el olor, es lo que lleva a que muchas mujeres tengan que usar este tipo de productos absorbentes, sea un protector, la toalla y el pañal. Contrario a lo que piensan muchas mujeres e incluso algunos médicos, la incontinencia urinaria de esfuerzo sí tiene solución. Si quieres saber más sobre esta innovadora opción de tratamiento, si quieres saber cómo evitar esos escapes de orina y no tener que volver a usar este tipo de absorbente, sea protector, toalla o pañal, haz clic en el botón que está debajo de este video para que recibas más información.